de este color más o menos, un color es como un masivón cookie, ¿sabes lo que te digo? y el Olo también me recordaba eso la bebida bien agüita, acuarius agüita, acuarius, vale, muy bien yo bastante bien en el evento, la verdad claro, esta chavala no tiene acento de peruana o sea, no es peruana, pero por la cara ¿no te crees tú que puede ser peruana? la verdad Chepi, pippa shai